Música Estaba la segunda colchiana que es el alfotor distante de rostro de la universidad en contra del hombre de dragón y el rap de liberar nada más que nada menos que el espagueti el salto de batalla viene de ruido porque el grupo de sucesión es el hombre de dragón ha sido técnico esta noche los invitamos a que se suscriban, a que le den like a todos nuestros videos, a que compartan con mis amigos para llevar a PR más grande esta comunidad así que vámonos con esa contienda con esta segunda contienda esta tarde, noche de domingo el regreso de los de los Mesa Killer Club así que bueno está todo listo, vámonos con nuestra primera primera caída vamos a ver con la primera primera caída vámonos todo listo aquí vamos a ver que es el que toma el primer relevo en esta contienda el parecer será el alfuerza de grado ¿no? ese dragón es el que tomará el relevo en esta contienda ahí está quiere alquiler clown dog ahí es el que entra y es el halcón sagrado así que está todo listo para que ahora se inicie esta contienda y veo los gritos aquí en el halcón ahora sí, el que toma el relevo es el halcón sagrado es el Killer Clown 2 el que ahora ingresa ah, es el primero es el primero así que, bueno, está todo listo así de esta manera el Killer Clown 1 así comienzan estas acciones la toma de referé esta manera lo engacho de esta manera se lo está llevando ese viciado le dice que lo jaló de la peluca de la bájera ahí está otro engacho más por parte del halcón ahí el Killer Clown 1 le dice que lo jaló de la malla pero rápidamente el referee le dice que no ahí está el Killer Clown 1 muy derriba ahora fue parte del halcón sagrado se están dando hola pues aquí una práctica de lo que es la lucha a la vez de lona vemos al consagrado revierte Killer Clown pero también Killer Clown 2 entra a apoyar a su compañero a romper el castigo y ahora viene el derribe una vez más por parte de este que es el halcón sagrado este gran rodo de la ciudad de Toluca viene una vez más viene ahora se apalanca la pierna por parte del Killer Clown 1 dice el referee que no hay nada que no hay momento para sacar un conteo para llamar a una red por parte del Killer Clown también tenemos el castigo por parte del Killer Clown 2 que de nuevo ingresa a la contienda a castigar y a romper el castigo por parte del halcón sagrado que ya se hace de palabras con el referee ahí vemos también a Killer Clown 1 el metro del Killer Clown 2 este castigo que está levantando el Killer Clown 1 que rompe más bien este hombre el halcón sagrado ahí está tocando cuerda así es de lo que está castigando este que es el referee ahí vemos que pues si le llama la atención le dice que no puede tocar las cuerdas el derribe con esa yegueta lo lleva va a tocar o no uno solamente bueno está una vez una vez dos solamente pero como que este referee no sé si está en favor de los de Toluca o simplemente le conté más rápido porque le cae mal el Killer Clown así es de lo mejor el Killer Clown no le pones a morrer ahí le no va a ser el castiguel que al perdió ahora el presidente es el Killer Clown 2 ahora estoy aplicando y este traigo hace rápidamente un ataque donde le pones a Killer Clown él cuando ve si se presenta está en el rodazo hacia el dragón los pego hombre hombre el dragón hombre el dragón hombre el dragón ahí también sale sale que mal el dragón el dragón se conviene con el Killer Clown 2 el robo en cuerdas y la patada la boca del dragón de esta manera si no está equivado el dragón dice la jefe los Killer Clown se van a enseñar con el rebote en cuerdas de un lado a otro golpe de antebrazo el castigo ahí del esclinador y el dos contra uno cada vez más se agüeñan de ring estos dos luchadores hasta golpe por fuerte el Killer Clown 2 estos Killer Clowns que recordemos que también vinieron los coches y hicieron la bienvenida y dieron una muy buena lucha esto de esta manera y cada vez más la dueña dice que el otro ahí está la planchita en corto uno dos tres allá por el otro costado el otro bote en cuerda es el consagrado lo de arriba así lo cargas lo bote en cuerda de la guillatina hacia la humanidad del alfón sagrado que tiene los Killer Clown hola dos dos las primeras para los Nesas Killer Clown a la vez de Nesas primera caída los Nesas Killer Clown rápida interesante se la han llevado estos de Nesas así que hoy las que fungan como ruedas han llevado esta primera caída en una acción rapidísima los Nesas Killer Clown se están llevando esta primera primera caída metiéndose con el público ahora ahí va el halcón híjole parece que viene actualizado ese espagueti o algo o algo comió traía aliento de dragón simplemente acechó su toque quién sabe qué le dieron si ha de venir allí viene con unas copitas de más yo creo que ese es espagueti así que pues claramente esperando a que dé la orden de la segunda caída es fanático de la charanda el desgraciado yo creo que sí ha de ser eso lo que ha desvalado el Killer Clown 1 vamos a ver mucha plática y nada de lucha a ver en qué momento no se muevan porque tenemos lucha encadenados nuestra siguiente contienda en la semifinal vamos a la segunda pues ahí está la segunda y pide el sombra de dragón que solamente ingrese uno de los payasos y ya se retiró el otro Killer Clown se está metiendo con todo la gente está ahí ahí el abrazo les dije les dije esto de trago trato con alguna de las dos parejas pero cuidado vamos a verlo vamos a verlos en acción a sombra de dragón que la verdad es un long gladiador y ahí se va a la toma de refilio al intento de toma de refilio el castigo a las costillas por parte de este en esta Killer Clown vemos el castigo por parte de los Clowns en conjunto ya un buen rato luchando como pareja creo que han sido de las mejores que han pisado en el interredo del icono elástico y les hace falta un elemento que es este Crazy Clown que no que no pudo asistir esta noche por compromisos de trabajo mientras tanto ahí vemos el castigo por parte del Killer Clown segundo con ese abastito castigando la parte superior de los brazos ahí en la axila y la navegada también por parte de este Killer Clown primero y le da unas más y el Spagetti que parece que está durmiendo porque no no se ve su autoridad en este encordado hasta el momento ha dejado hacer lo que quieren el Killer Clown sin este castigo al cuello por parte de el Killer Clown uno y le mandan al Alcón Sagrado reboten cuerda de la patada de esta manera y la caída por parte del Alcón Sagrado la doble patada ahora por parte de este Killer Clown que cada vez se hace más fuerte de esta contienda otro rebote más y hasta la patada la boca del estómago sobre el Alcón Sagrado las acciones en su segunda caída aplicando la ley del montonero la ley de la montonera el dos contra uno mientras que el Espagetti no hace nada por sacar a estos Killer Clown que están despachando con la cuchara grande los rudos de esta la patada de esta la patada aquí aquí puede la reacción de los que hoy fingen ser técnico allá va el Alcón la salida de bandera los patados de sombra de dragón allá a las alturas consagrado con esta planchita así se lo lleva a las alturas allá va ¡El santo! ¡La de a caballo! ¡Con esto está terminada la segunda caída! ¡Con la creación de Iván Rodolfo Guzmán Huerta! Mejor conocido como el enmascarado de plata ¡El santo! El asombro de dragón se lo aplicó ¡Al kill el clown 2! ¡Esto ya terminó! ¡Esto ya es extra! Ahí está el noble golpe de antebrazo ¡Va a hacer golpe de antebrazo! ¡El espagueti! Le levanta la mano a los ganadores ¡La segunda caída! ¡No! ¡No! ¡No la metera! En esta noche Este espagueti que ha hecho de las suyas Este espagueti que no está viviendo con el mismo con la misma vara sí que esa sombra de dragón porque se siente robado en esta primera en esta primera caída nuestra segunda lucha más bien nuestra segunda caída mientras ahí ya dialoga con el referir de esta noche en cualquier momento vamos a comenzar con nuestra definitiva de la tercera la tercera caída no se muevan no se muevan de sus lugares no le cambien de nuestro canal suscríbanse denle like denle me gusta activen la campanita para que reciban todas las notificaciones de lo que vayamos subiendo vamos a la tercera la gente en el grito de killer killer los killer clowns que se quieren llevar esta noche la victoria hasta ciudad de Saboteco la república mexicana y no serían nuestras fronteras que no sigan allá va la pasada por corte del halcón sagrado el rebote de la tijera de esta manera esquiva la de esa pieza los dos allá va el golpe de la tijera que lo esquiva muy bien se agacha luego el enganche una vez más por corte del halcón la jarocha otra vez el enganche y la sacada y la derribada hacia uno de los costados allá va un rebote de cuerdas más para tijeras y así de esta manera han sacado al killer clown número dos y ahí tenemos que ya despacharon al killer clown este halcón sagrado que anda con todo y que anda repartiendo candela por todos lados mientras tanto se entrega el relevo aquí de frente en donde estamos con el sombra de dragón y el killer clown primero estos hombres que ya tienen vasta experiencia que se conocen y que se han encontrado no solamente en esta ocasión se han visto en distintas ocasiones ahí vemos el derribe por parte de la sombra de dragón que salta con la pasada ahí una más dejando de mal las condiciones al killer clown que viene una vez más y lo vuelve a jalar y nos acaban de mencionar que vienen dos damas luchadoras dentro de 15 días estén pendientes de la quebradora de esta manera por parte de sombra de dragón sombra de dragón y viene con una baja ahí quedando derrotando dejando pendido al killer clown primero que pide clemencia y dice que ya no quiere nada más en contra de sombra de dragón así es el desastre luego con 9 de vuelta al mundo de la quebradora que pide clemencia y el fraquetazo así de esa manera le da va ahhh Y viene el de arriba, ahora este golpe de taco por parte del Clown Segundo, que viene hacia arriba, que esquiva el halcón, cabrada, que golpe se acabe, y va con uno más, y se lo lleva con esa cargada, lo tiene, a ver a qué hora piensa contarla, el castigo que parte de Sombra del Dragón, con ese cabezazo, se lo lleva con ese castigo para levantarlo, y que le quede frente, el robot en cuerdas, viene hacia arriba, lo va a dejar en la pasada, un super clutch, con parte de este, que es Sombra del Dragón, está castigando, queda, Nito Castillo, está aplicando, dice que no hace ritmo, y nada, que ya se vio una cargada, que va con el cero, que va con el cero, que va con el cero, y dice cargada, lo que va, en donde la espalda pierde su nombre, así es el chavalazo, ahora me voy a ver con el dragón, ah, ya se le dio el clon, uno con el derribo, el castigo, y luego, así lo cierra, y ahora, ah, este chavalazo, en la cabeza, la gente, del Killer Clown, uno, yo tomo en cada esquina, en cada rincón de este, ah, el conga la espinita, y el derribo por parte del del control del Killer Clown, ahí está, también, al principio del compás, pero rápidamente llega, el Chris Clown a cortar el castigo, esos aprovechadores han recibido un castigo muy duro, ah, ya va, ahora va, ese castillo es este chavalazo, pasando a Dios, ¡Cóntalo ahí! ¡Pero no! Ahí le conté a ver... ¡Uno, dos! ¡Solamente dos! ¡Ese Spaghetti está contando muy despacito! ¡El crutch! ¡La patada! ¡Y las alas diabólicas que vienen por corte! ¡De la Alconsegada! ¡Así lo estamos viendo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está ahora! ¡El este! ¡Los ganadores de los locales! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores de esta lucha! ¡Los ganadores de la Alconsegadas! ¡Un retras, con sagradas! ¡Pero que luchas nos entregaron las dos parejas! ¡Los ganadores de la mano, com con la chavala este sombra de dragón que también tiene cuentas pendientes con este que es sombra de dragón amigos de lucha libre entre nosotros vamos a comenzar nuestra lucha semifinal a continuación más el speedrun de lucha libre entre nosotros